Subiendo después a una barca, le acompañaron sus discípulos. De pronto se agitó el mar, tanto que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Se acercaron los discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Entonces se levantó. Increpó a los vientos y al mar. Y se produjo una gran calma. Les dijo, ¿Por qué te veis, hombres de poca fe? Admirados, decían aquellos hombres, ¿Quién es éste que hasta los vientos y el mar le obedecen? La palabra del Señor. Mis queridos hermanos, el Señor Jesús nos presenta hoy que el discípulo tiene que estar atento a las sorpresas. Por eso dice aquí, de pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte. Mis queridos hermanos, tal vez nunca hemos reflexionado. De pronto se levantó. ¿Cuántas cosas surgen de pronto en nuestra vida? Y a veces nos desestabilizan, nos hacen perder la armonía, nos hacen perder la confianza. Por esto el discípulo tiene que estar abierto y disponible a las sorpresas de la vida. A esos de pronto, a esas tempestades que se levantan de pronto. El Señor Jesús, aquí en este pasaje, primero le dice a los discípulos, ¿Por qué tienen miedo hombres de poca fe? Y después calma la tempestad. Quiere decir que San Mateo nos dice que hay una relación entre el miedo y la fe. Porque Jesús dice eso. ¿Por qué tienen miedo hombres de poca fe? Es decir, que si nosotros no fortalecemos nuestra fe, seremos siempre miedosos y cualquier tempestad nos puede desequilibrar y nos puede tal vez hasta hundir si no está Jesús con nosotros en la barca. También podemos decir que Jesús en la realidad de nuestro mundo no es el que está dormido. Los que estamos dormidos somos nosotros, que estamos a veces ciegos a la presencia del Señor Jesús. La fe, la confianza y la valentía en el navegar del discípulo están muy unidas a la experiencia de Jesús. Jesús nos hace hombres de fe. Jesús nos hace hombres de confianza para responder a las tempestades y nos hace hombres de fe, de valentía, para no regresar a la orilla, sino navegar siempre en mar adentro. Mis queridos hermanos, debemos tomar conciencia que los vientos, los vientos, las olas, son parte de la realidad del mar. O sea, que las dificultades y las sorpresas, las tempestades, son parte de la vida de la iglesia, de la vida del discípulo. O sea, que los días de tempestad y de calma son parte del peregrinar, de la travesía del discípulo. Ni todos los días son de tempestad, ni todos los días son de calma. Pero sí, todos los días está con nosotros el Señor. Por esto, lo importante no es la tempestad o la calma, sino lo importante es navegar con Jesús en la barca de su iglesia y navegar también con los demás discípulos, o sea, como comunidad. Por esto, lo esencial es la presencia de Jesús. Esa presencia de Jesús donde nos ayuda a descubrir que no hay que quedarnos contemplando la tempestad o si hay calma, sino hay que dirigir nuestra mirada a Jesús que está con nosotros en la barca y si no, subirlo, porque siempre hay que navegar con Jesús. Es diferente navegar solos a navegar con Jesús. Mis queridos hermanos, podemos tener la mejor barca, pero sin Jesús se hunde. Señor, gracias por estar en la barca de la iglesia y por habernos invitado a remar y a navegar contigo. Bendiciones.